YALÓN, YALÓN, MUY BUENAS TARDES, COMO ESTÁN MIS AMADOS Y AMADAS DE SOT con un poco acá en la calle, con música de los vecinos, un poco también los perros ladrando pero bueno, hoy tengo una breve palabra para compartir con ustedes y quiero que les presten mucha atención la gran pregunta es ¿Quién dijo realmente que la espiritualidad era fácil? caminando y transcurriendo por este camino día tras día y conociendo más misterios y más secretos más me doy cuenta que mayores detalles hay cuando realmente quieres lograr ser feliz en esta vida y cumplir los objetivos planeados por el cual fuiste creado y traído a este mundo, a este plano natural una de las cosas que he entendido estudiando también astrología es que puedes cambiar con la relocalización, puedes cambiar muchas de tus cosas para bendición o mismo afectar no solamente tu vida sino la de tus seres queridos por ejemplo, tu esposa o tus hijos y son cosas que uno tiene que empezar a entender y tener ese entendimiento de cómo funcionan el tema de los astros y qué negocio, por decirlo así, fue el que hizo Akadosh Baruj Hu con ellos ahora también, otra de las cosas que hay que entender es que puede afectar nuestra vida es con qué persona te acuestes es con qué energía te estés acostando porque en esas cosas pueden pasar muchas maldiciones, enfermedades, ticún, correcciones lo otro también, hablando de correcciones es exactamente nuestro karma, nuestra siembra, cosecha, nuestro ticún cómo caminemos día tras día en esta vida cómo actuemos en qué consejos obedezcamos al mundo espiritual y en sus leyes o en las leyes de Akadosh Baruj Hu y por último por último para seguirles agregando algo importante a todo esto para sumar y completar es el nivel de conciencia que tengas porque según el nivel de conciencia que tengas también en todas estas cosas que nombré anteriormente es también cómo te será aplicado la corrección o la bendición todo también va en eso por eso la palabra dice muchos son los llamados pero pocos los escogidos yalón y bendiciones conciencia 2 2 3 Gracias.